ADD es un jugador muy resistente. Pese a haber competido en diferentes regiones, no se rindió hasta el fin campeonar en Latinoamérica. No importa si tiene que ceder ese protagonismo y ponerle él el pecho a las balas, va a seleccionar esos tanques como Orn y confiar siempre en el equipo. Un clásico de ADD. Cabe destacar que si el equipo lo necesita, está dispuesto a experimentar y adaptarse al meta de otras regiones. Siempre a la vanguardia. Su disciplina es algo que necesita la región. Puede ser el más serio del equipo, pero a la hora de entrar a la grieta, es el más perfeccionista de todos. Estoy segurísima que ADD no va a bajar los brazos en este Mundial y que va a dar cara hasta el final en el carril superior. ¡Let's go, Izurus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!